La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Y que allí en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué basta? No me importa ya, gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos nos dejé Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, me obedecer jamás Libre soy, libre soy, el viento me abrazará Libre soy, libre soy, no me verás llorar Libre así, me quedo así, gran tormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Y de las nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás No volveré jamás, no queda nada atrás Libre soy, libre soy, sin querer que vuelve a despertar Libre soy, libre soy, la escuela es chica ideal Dime así, a la luz del sol Y la tormenta habrá El frío es parte también de mí 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 Mirce el frío es parte también de mí El frío es parte de mí Sobre el frío es parte 모든 himself